¡Gracias! 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 Hace poquitito me parece que estaba, me dijeron que estaba en Anillaco con Zulemita, ¿viste que Zulemita está siempre con él? Y anunció que venía esta chica rubia, la periodista chilena, que se llama Boloco. ¿Boloco? ¿Coloco? ¿Eh? Bocólogo. Bocólogo. Con Bocólogo. Bueno, no, lo tengo anotado para acá. Ustedes saben de quién hablo. Una chica chilena que vino a hacerle una nota y parece que quedó prendado de ella. Ella parece que también quedó prendado de ella. Entonces, de golpe, él en Anillaco con Zulemita suena teléfono y esta chica dice Presidente, estoy aceptando su invitación, voy para allá. Colgó y Menem la miró a Zulemita y si la hubiese podido disolver en el aire, la hubiera disolvido. Y empezó, sería bueno, Zulemita, que vuelvas a ver allá en Buenos Aires, me parece que dejamos la ventana abierta. Zulemita dice, pero ¿por qué, papi? Sí, 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 hago lo que me quieras ver.